Muy buen día compañero Jerko Pablo, ya estamos a 10 de agosto y estamos en nuestra quinta emisión de este programa que se llama La Revuelta que puedes encontrar en YouTube y en Spotify. ¿Cómo estás compañero? Estoy muy feliz negro, feliz día a todos los que nos escuchan, feliz día para ti también, que bueno quinto programa, un saludo para el Fux, un abrazo gigante a nuestro amigo que está ahí en Los Controles. Los Controles, todo bien esto, ha seguido avanzando, lo pueden encontrar en múltiples plataformas el programa y ha sido bien entretenido hacerlo Jerko, con una cantidad de noticias que cada semana nos abruma, nos caen encima, las tratamos de seguir, nos tratamos de informar. Yo trato de escuchar una cantidad de podcast, tú estás con los youtubers, entonces ha sido bien interesante también este proceso de hacer La Revuelta, ¿no? Están pasando demasiadas cosas negro de mayo, bueno por algo estamos haciendo La Revuelta, yo creo que es porque nos sentimos de alguna manera impelidos con todo lo que está ocurriendo a tener alguna hueá que decir, porque en el fondo no salimos en la tele, bueno, ¿cachai? Si no estamos sufriendo los embates de la pobreza, bueno, en los C3 no salimos en la tele, bueno, es así de simple. Oye, dentro de eso el otro día una amiga me mandó su foto con sus hijos, me contó que ella almuerza viendo La Revuelta. No, ¿en serio? Y lo pone, te voy a mandar la imagen, y lo pone en la televisión de la casa. Bueno, puta que lindo, que lindo estar en los comedores de la gente, bueno, eso es fantástico. Nos abren las puertas de sus hogares para que nosotros podamos entrar con nuestros mensajes. Oye Jerko, Pablo, hoy día es un día particular porque La Revuelta vamos a comenzarla de otra manera. Vamos a comenzar con una de nuestras secciones, que siempre está enfocada a autoridades de la zona sur de Santiago, pero hoy día vamos a comenzar con una autoridad particular de la zona sur de Santiago, que es el impulsor y creador de la derecha social. Ah, el otro senador de Osandón, pues huevo novio. Oye, yo encuentro que está muy interesante lo que pasa con Osandón en general, como que Osandón se come al resto de nuestras autoridades, parece, con esta cosa noticiosa que está saliendo en este minuto respecto a él. Está sabroso el tema, ya, es una cosa que me parece fantástica para poder discutir acá. Porque además es nuestra autoridad, o sea, nosotros con nuestro voto podemos, ¿cachai? Darle el sí o darle el no a nuestro senador, porque tenemos el poder. Bueno, como tú dices, Osandón históricamente es un personaje sumamente fuerte. Este, alcalde de Pirque, alcalde de Puente Alto, alcalde de Puente Alto y así. Hoy día es senador, pero además de eso, con un arraigo popular bastante importante con esta derecha social que él crea en teoría, o que él inventa, no tengo idea qué significaba mucho de eso. Y además de eso, con una pelea en la zona sur de Santiago Constante, entre los codinistas y los osandonistas. Si bien podemos recordar que en alguna época, cada vez que salía Codina en televisión, salía Osandón ahí escoltándolo, sobre todo el primer periodo. Y luego de eso, hay una pelea y una pugna en el interior del municipio de Puente Alto, que consta con más de 6.000 personas, y se divide en los osandonistas, que eran los que había dejado Osandón, y los codinistas, que son los nuevos que trae Codina. Y usualmente hay una pelea y hay un choque de energía y de fuerza. Es loco eso porque Codina fue el delfín de Osandón. Pues Sandón lo pone a trabajar en la alcaldía, Osandón lo hace popular en el fondo. En otras palabras, Codina no sería nadie sino Sandón, ¿cachai? Y desde esa perspectiva, esta pugna, a mí me parece bien complicada desde la perspectiva... O sea, no complicada, sino que como que no me la creo tanto de repente, ¿cachai? O sea, como que encuentro que a la hora del final, Codina se va a caudar siempre con Osandón. Y creo que está bien, el nobleza obliga, negro. Codina no es Codina sino Osandón. Para mí es súper simple. Yo no digo que haya una particularidad entre ellos como lucha entre estos dos, a mí, de algún momento, por lo menos vinculado a una misma línea política. Pero sí, en los mandos, en los mandos inmediatamente abajo de ellos, sí. Y ahí hay una pelea de llamarse y decir, oye, me echó Codina. Son peleas chicas, ¿o no? Son peleas chicas. Oye, no lo podía echar. Te lo cuento de primera fuente lo que estoy diciendo. Yo creo que no es la gran pelea política, fue una pelea bien charcha en realidad, para que andamos con güeyas. Solo estaba graficando la zona, esta pelea municipal por el poder también. Que, yo estaba haciendo un pequeño link, como explota esta semana el tema de Osandón, tiene que ver con su primo en la alcaldía de aquí de al lado. Donde fue también alcalde de Osandón, pues Osandón parte de su carrera política en Pirke, entonces... Y es amigo de todos y todas en la zona, entre comillas. Todos lo conocen, po. Todos lo conocen. Claro, claro. Debo decir solo un alcance, que aquí afuera de mi casa, antes que pasara la pandemia, me lo topé a Osandón manejando un escarabajo hermoso aquí afuera de la casa. ¡Ay, qué bueno! Le he visto un autógrafo, ¿no? Estaba tocando la bocina, debo decirlo. Bueno, amigo, Osandón. Bueno, obvio, iba a Papirke, ¿o no? ¿Te acuerdas? Es que una de las cosas que decíamos nosotros cuando estaba Osandón acá en el municipio, que el weón había hermoseado todo el camino hacia Pirke, ¿cachabes? Onde todo el camino hacia Pirke lo había dejado hermoso, ¿por qué? Para que su gente y él mismo pudieran ir a transitar por ahí de manera, sin mirar, ¿cierto? Las cosas feas de nuestra comuna. Que yo lo creo, porque de hecho Concha Hectoró cambió mucho con iluminación y con una cantidad de cosas, pero una cuadra, a una cuadra de Concha Hectoró hay tomas, hasta la Cororzúa, hay poblaciones bien, bien complejas, y además de eso, sin iluminación, calles que casi no tienen iluminación. Claro, no sé, es la típica de Puente Alto. Yo me acuerdo cuando éramos chicos y carreteábamos por acá, las calles eran oscuras, por negro. Y en esos tiempos ya estaba Osandón metido dentro de la política local, aunque sí era rubiar, si no me equivoco, el alcalde cuando éramos chicos chicos, digamos. Cuando era socialista esta comuna. Cuando esta comuna era socialista. Cuando Puente Alto era izquierda, ¿ah? En aquellos años. Cuando Puente Alto era izquierda, pero también hay una particular, cuando a Puente Alto aún, el socialismo, con Allende, con Andrade, con todos ellos, no lo habían dejado de lado y habían dejado de pelear, o sea, perdón, no habían dejado de pelear por él. Después de eso, estos grupúsculos izquierdistas se levantan, pelean entre ellos, se desarman y Puente Alto llega a la cabeza. De hecho, de hecho, negro, hay que decir algo, porque Puente Alto tiene una raíz, o sea, tradicionalmente tiene un lado de derecha que es bien importante, que es todo el lado ligado a la CMPC, ¿cachai? Con un pensamiento de derecha bastante tradicional, muy pinochetista también, un grupo importante en Puente Alto. Pero es interesante, porque en esa pugna que tú mencionas, cuando Sandón sale como alcalde y esta pelea en la izquierda, se daba básicamente porque en ese tiempo no se votaba por alcalde, se votaba solo para concejal, y el concejal mayor votado era el alcalde. Entonces la derecha solo tira a Osandón como candidato y la izquierda tira a todos los caciques locales, digamos, a competir entre ellos. Y por lo tanto, obviamente, la persona que mayor sacó votos en esa elección fue nuestro Osandón, ¿cierto? Nuestro senador. Y también están las peleas intestinas de los Allende, de los Alvear, de los Andrade, las peleas durísimas entre medio, la división también del Partido Socialista, lo que dejaron de lado también la zona durante los últimos 20 años, y por eso la derecha también ha gobernado en la zona. Porque, al igual que la derecha lo pregona, esto es una mirada muy personal, yo también creo en la alternancia en el poder. Entonces, si la derecha dice que hay que alternar el poder, bueno, también alternémoslo acá en Puente Alto. Sí, yo escucho que la alternancia en el poder es un gran valor siempre que los hueones por los que voten trabajen para tipo, ¿cachai? Porque en el fondo si vaya a votar por los mismos hueones, independientemente de que cambie el nombre, ¿cachai? Donde al final es lo mismo, ¿cachai? No, claro, claro, sí, a eso, pero tiene que ver también con esta cosa de estar apitutado de por día, con trabajar en la municipalidad y toda tu familia tiene que ir a votar si no te echan, todo este cuento. Sí, es súper genial eso, ¿ah? Oye, pero hay que decirlo, la derecha es un trabajo de joyería en la comuna, o sea, en el sentido de cómo llega al poder primero y después cómo lo mantiene, ¿cachai? Porque fue algo que el Partido Socialista no fue capaz de hacer, no se pudieron mantener, pensaban, yo creo, en mi cabeza que tenían la idea de que la comuna estaba ganada, o sea, de antes, ¿cachai? Y por eso que se daban el lujo de pelear Andrade con Allende, con, ¿cómo se llama este otro? Y estos de Escalona, ¿cómo se llaman los de Escalona en la Grande Alamea, o no? Es una de las que se arma dentro del tema, pero acá no, pero acá los fuertes son los Andrade, los Allende y los Alvear. Y los Alvear son DC, además, ¿o no? Sí, con los históricos, los históricos de la zona sur de Santiago. Con la Chol, la Chol Alvear, ¿eh? Sí, con la Chol. Oye, Jerco Pablo, y dentro de eso salió mucha información de Osandón durante la última semana, esta pelea es con su primo, que eso no deja de ser interesante, una pelea histórica, una pelea por poder en Pirke, por ser la familia más poderosa. Ahora, su primo, no estoy seguro ahí si es nieto o bisnieto de un presidente. Entonces, también ahí hay una... ¿De Balmaceda? Sí, hay una pugna bien potente. Mira, yo no cachaba que estaba relacionado con Balmaceda, el Balmaceda de... Pero bueno, en fin, yo, respecto a lo que tú comentaste, yo creo que es súper importante separar los hechos de lo que es verdad, ¿cachai? Porque la pugna, o digámoslo así, la denuncia es por corrupción, básicamente tráfico de influencia. Suena más bonito decir tráfico de influencia que decir corrupción, ¿cierto? Pero en el fondo es una de las tantas aristas de esta hidra, realmente hidra, ¿cierto? Que es la corrupción. Entonces, ¿cuáles son los hechos negros de este caso en particular? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Sin temor aquí a hacer ningún tipo de opinión, ¿cierto? Sin hacer hermenéutica. Primero, hijo de Osandón, de 23 años, antes de egresar de su carrera, es representante legal de una empresa de aridos en la zona sur de Santiago, que trabaja en el río Maipo y le otorga permisos la municipalidad de Puente Alto y, en contraparte, la municipalidad de Pirque, porque el cauce del río Maipo está dividido, o sea, divide a las dos comunas y cada una de las comunas se queda con una de las líneas. Con un pedacito del río, digamos, en el fondo. Sí. Oiga, ¿y este amigo tiene acciones también de la empresa, supongo? No es solamente un representante legal de cualquiera. Según lo que investigamos y estuvimos conversando nosotros también en la pasada. No es solamente que yo te llame y te diga, Yerko, ¿quieres ser el representante legal? Ahora, él, en su declaración, dice que se hizo amigo de un X, hijo del dueño también de esa empresa, andando en bicicleta. Se lo encontró a Yerko, ¿cómo estáis? Oye, ¿querís trabajar en mi empresa? ¡Qué larrasco! ¡Qué fantástico, güey! ¿Por qué lo habrán invitado, negro, me imagino yo? ¿Qué te da de especial? Ahí hay otra historia que dice, o sea, esto está en el caso, no estoy inventando. Él cuenta que el dinero, él puso dinero para la empresa, yo no sé cuánto, puso una cantidad de dinero, debe haber sido 100 luquitas, 200 luquitas, una cosita así poca, porque el tío se la pasó por mano. Yo también escuché lo mismo que escuchaste tú respecto a eso, yo no sé si habrán sido 200 luquitas, yo creo que fue bastante más, pero es interesante porque estamos hablando de una persona sin patrimonio, o sea, una persona a los 23 años no tiene nada, salvo lo que la familia te puede dar. Lo que nos habla nuevamente, ¿cierto?, de esta idea de que en Chile, güey, no necesitáis méritos, para estar arriba, ¿cachai? Uno de los grandes problemas, negro, en mi opinión, de la elite que tenemos en este país de mierda, güey, es que de verdad la elite no le ha ganado a nadie, güey, no le han ganado a nadie estos güeyones, ¿cachai? Solo, solo pituto, solo influencia, solo ser amigos de haber estudiado en el colegio adecuado y tener el apellido adecuado para poder mandar o para poder tener puestos de poder, ya sea en el ámbito empresarial o en el ámbito político, ¿cachai? Pero eso es un dato importante, o sea, Nicolás Osandón, el hijo de nuestro senador, tiene este cargo en esta empresa que le presta servicios además a estas comunas que están de alguna manera en disputa, ¿cierto? Oye, solo quería hacer una mención, el hijo, el dueño de la empresa, el primo, presidente de, o sea, perdón, alcalde de Pirque, la sobrina, Bernalita Paulo Osandón, concejala en Puente Alto, y su hermana diputada, la hermana del senador. Funcionan con clan estos güeyones. Sí, es un clan, no es otra cosa que un clan, ¿cachai? No lo podemos decir de otra manera, porque yo no tengo a nadie en ese tipo de esfera, tú tampoco, pero además de eso, donde se va sumando cada uno de nuestros familiares. Sí, para mí lo complicado, negro, de todo esto es que no sabemos si los que están llegando a los puestos de poder tienen realmente habilidades, son realmente técnicamente superiores, porque en el fondo no compiten, ese es como el principal problema, no hay competencia en temas donde de verdad debería haberlo, o sea, si tú vayas a tener, ojalá, porque, imagínate, se llenan la boca con la palabra meritocracia, güeyón, y resulta que la meritocracia llega hasta cierto nivel nomás, pues, güeyón, no podés llegar más arriba de cierto nivel si es que no tienes a los parientes o estudiaste en el colegio donde tenías que estudiar, ¿cachai? Llega hasta los que tienen un sueldo reguleque, hasta ahí no llega, no avanza más allá del sueldo reguleque, ahí sáquense la cresta, trabajen todo lo que tienen que trabajar, estudien, busquen títulos para poder ascender la escala, pero nada más, de aquí no pasa. Oye, esa cuestión del sueldo reguleque, güey, cuatro palos se ganaba en ese tiempo, cuatro palos por ahí ganaba la Jimeno Sandón, pueden haber sido tres, a lo mejor me estoy carrileando, pero puta, tres palos tampoco es un sueldo reguleque, ¿cachai? Pueden haber sido dos, pueden haber sido dos. De hecho, en el contexto chileno puede haber sido un palo y medio, loco, y no un sueldo reguleque, güeyón. No hay reguleque, no hay reguleque. Ya, ¿qué otra cosa sabemos? ¿Qué otra cosa sabemos en términos fácticos de lo que ocurre con esto? Ah, sabemos que O Sandón estuvo en una de las reuniones de concejales en la municipalidad de Pirque, donde está consignado en el acta, en el acta final, y que es de donde se toma el alcalde para decir que fue a hacer presiones contra él y contra los concejales. Para contratar esta empresa, ¿cierto? Que se llama Cabilú o algo así. Cabilú, pero creo que es para ampliar el tiempo de la empresa trabajando en la zona porque se le acababan los permisos, más que contratarla. Claro, sí, porque ya tenía contrato antes, porque obviamente ya tenía los contratos antes, si es que por algo este amigo, ¿cierto? Nicolau Sandón estaba, ¿cierto? En los cargos directivos de la empresa. Si no, ¿pa' qué? Claro, claro. Con todo, si no, ¿pa' qué? ¿Ah? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? O sea, yo sé que es un negocio millonario porque lo he visto todavía acá cerca de la casa, los camiones areneros, y sé que se vende mucho, pero no me imagino tampoco el tenor de lo que estamos hablando. Pero entiendo que es una empresa millonaria. Claro, y aquí ya entramos en la cosa más subjetiva. El alcalde de Pirque dice que aquí hubo presiones, que hubo tráfico de influencia, y eso es lo que se está peleando en tribunales. Y por otro lado, hoy día mismo, escuché una entrevista que me mandó un pajarito respecto de una entrevista a Ossandón, propiamente tal, en el mostrador. Donde de manera bastante, yo te diría, confiada y muy convincente, Ossandón muestra un poco sus puntos respecto a este tema. De hecho, nombra a una concejal, no me acuerdo el nombre en este minuto, que de Pirque, que lo llame y le dice, oye, Cote, ten cuidado, porque te van a cagar con esto, eventualmente. Y Ossandón, por supuesto, como un tipo valiente, fue igual a la reunión, ¿cachai? Pero está advertido, está advertido. Pero ojo, Ossandón tiene un punto que me parece interesante como conversar contigo para ver qué opináis. Porque él dice, mira, lo que pasa acá es que los poderes fácticos de la derecha son tan grandes, y que con este tipo de derecha que no le acomoda tanto los intereses económicos, son lo que él dice, ¿cierto? Lo que quieren hacer es desbancar esta derecha, sacarla del mapa. Y fíjate que si tú lo unes a esto y haces una trama con lo que pasó, por ejemplo, con Desbordes, el campeón del pueblo, ¿cierto? Esta cosa tiene cierto sentido, porque por un lado se cagan a Desbordes y lo sacan para afuera, digamos, y ahora están sacando un poco la tierrita de Ossandón, porque están tirando Ossandón para el otro lado también. Por lo tanto, podría ser también parte de una operación política de la derecha para poder sacar a estos weones que son de alguna manera incómodos, ¿cachai? Porque, Ossandón además hay que decirlo, el weón se manda solo, ¿cachai? O sea, si hay algo que tiene este loco es que un discolo de la derecha le gana a Goldburn por weón, el weón que rescató a los 33 mineros, weón. ¿Cachai? Le ganó a Goldburn, weón, o sea, de manera así... Mira, primero a mí me pasa siempre que escucho a Ossandón que le creo. Después salgo de la nube, cuando él habla, entro en una nube bien particular y le creo, y cuando deja de hablar como que se me revienta esa nube y digo, oh, era Ossandón. Porque su discurso es sumamente social, y yo digo, si es tan social, ¿por qué está en la derecha si en la derecha no tiene cabida? No tiene cabida el discurso, ¿cachai? Por más que él haya construido algo que adhiere él y un par más circunstancialmente, pero no existe como tal esa derecha social más que es del discurso, ¿cachai? Entonces, a mí me llama la atención mucho cómo Ossandón se mueve en esas esferas, como lo dice continuamente, y como tú dices, es un discolo, siempre le ha disparado todo, le dijo que había robado a Piñera los 800.333 millones. Oye, pero ¿cómo gozamos cuando Ossandón le dice a Piñera no te encargaron reo por lindo? Puta que fue lindo esa weón, fue de esas cosas que uno, a mí de verdad, me sube todo el fondo, no, no es que a mí me gusta Sandón, porque debo ser claro, a mí no me gusta Sandón, ¿cachai? Pero no me gusta por una cuestión atávica mía, yo por la derecha chilena no, no, no me gusta la derecha de este país. Pero cuando dijo eso, y se instaura como un enemigo político a ese Astian Piñera, que por lo demás nunca ha tragado, porque se tuvo que tragar muchos sapos Sandón después, cuando gana Piñera en la primaria, y tiene que cuadrarse, tratar de haber sido pero terrible por Sandón haberlo hecho. Oye, Jerko Pablo, me hace la pregunta si creo que hay un manejo político para sacarlo, sí, eso no lo puedo poner en duda, pero eso no significa que el otro sea mentira. No, para nada, para nada, para nada. Yo siempre creo que a Osandón y a estos discos, creo que a The Bordes también le pegaron un masazo en la cabeza y lo mandaron a esconderse a los cuarteles. Creo que a Osandón también lo pueden bajar de esa manera, pero no creo que sea falso lo otro. Independiente que, independiente, imagínate algo de eso, independiente que lo declaren inocente. Oye, pero es que es el tema, si no podemos confiar en que si lo declaran inocente, es inocente, ¿cachai? Porque estamos hablando de una clase política que cuando nos empiezan a tocar, te cambian al fiscal nacional y te ponen a Jorge Abos para que las investigaciones nos sigan, ¿cachai? Entonces estamos hablando de clase política realmente para el hoyo de corrupta, ¿cachai? Cambian al director del Servicio de Impuestos Internos para lo mismo. Cuando se empieza a hacerlo por Penta, por lo demás, ah, bueno, ¿sabes qué? Mejor seamos amiguitos. Ahora seamos amiguitos todos. Amiguitos y amiguitas. Todos los que estamos... Ayer tenéis problemas con el Servicio de Impuestos Internos. Sí, ya cambiémoslo. Te cambió el director, loco, te cambió el director. ¿Para qué andamos con hueá, loco? No nos vayamos con chicas. No nos vayamos con chicas. Perro, no hay problema. Saquémoslo. Sí, vos perrín, ¿ah? ¿Tienes problema de boleta? Sí. Oye, ¿tú también tenés problema de boleta? ¿Y tú? Ah, bueno, entonces saquémoslo. Y nosotros también tenemos un poquito de problema. Entonces así nos evitamos todos los atados. Oye, pregunta negro. ¿Tú crees que hubiera habido estallido social como lo conocemos hoy día? Más que estallido, revuelta, como me gusta decirle en este... Muy de acuerdo contigo. Si es que hubieran metido algunos políticos en cana por esta hueá, ¿cachai? Y no se hubiera hecho tan patente el escaterrajismo en nuestra clase política. Porque yo de verdad siento negro que Sandón no le sale ni por curado, weón. Yo de verdad pienso que... Y el problema de esto es que a lo mejor es cierto que el weón no hizo nada, ¿cachai? El problema es que si lo absuelven vamos a quedar con la duda, ¿cachai? Ahora, si lo condenan vamos a estar todos seguros de que el weón es un corrupto de mierda. Sí, pero no les creemos a nadie. Las instituciones son febles, débiles. Bien complejo eso. Ahora, lo que tú dices. ¿Hubiese pasado lo mismo? Creo que no. Creo que no hay revuelta o estallido como lo conocemos hoy día. Tal vez hubiesen seguido la manifestación un par de años más. Hubiese sido ahí a media máquina. Pero no al nivel que lo tuvimos porque el tema de la revuelta se da en todas las áreas. Entonces, si tú hubieses tenido buena justicia, o sea, a los locos de Johnson que le hacen los perdonazos, a los casos de la polar que los metan presos y que tú sepas efectivamente que están presos, privados de libertad porque me quisieron cagar, tú decís ya, esto está funcionando, se está haciendo algo bien. Pero eso no pasa. No es primera vez que lo decimos. Los pobres van a la cárcel. Los ricos no van a la cárcel. Claro. Entonces, dentro de eso, yo creo que no hubiese pasado de la manera que pasó. Básicamente porque la misma olla a presión que hace explotar esto no hubiese estado a tope. No hubiésemos estado con esta locura máxima. Independiente que sí, que sí, que nos cagan con la FP, nos cagan con una cantidad de cosas. Pero creo que eso hubiese sido un poquito bajarle. Ahora, a nivel mundial, de todos los países que hicieron esta explosión, la gran mayoría tiene problemas de justicia, donde la justicia no es creíble. Claro. Entonces, no le creía la justicia, no quería la justicia. Además que es súper heavy negro porque esa idea de la independencia de poderes, como que acá no existe, weón. Porque son estos mismos weones los que ponen, no sé, proponen la quina para el poder judicial, proponen, qué sé yo, entonces están todos en contubernio, el mismo TC, el Tribunal Constitucional, por negro, que es un coteo político. No son weones expertos en constitución. No son constitucionalistas para que todo el mundo aquí cache. No son constitucionalistas los weones que están en el TC. Son sencillamente personas que tienen cierta afiliación política, por supuesto que son del ámbito de las leyes, eso es cierto, pero no son personas expertas en derecho constitucional. ¿Cachai? Entonces, sí, weón, yo creo que, ahora, mi opinión es que el estallido hubiera venido de todas formas, pero tal vez no en este minuto, tal vez se hubiera esperado un poco más. Porque además hay un montón de cosas que son materiales que están aquí estructurando este estallido, porque se junta lo que tú dices, este tema del desequilibrio normativo que hablábamos la semana pasada, esta idea de que la justicia no es igual para todos, pero al mismo tiempo se junta con otras cosas que son materiales, o sea, tenemos problemas para pagar los arriendos, estamos sobreendeudados, tenemos un montón que al fin, eventualmente, estuviera estallido de todas formas, yo creo, en mi opinión. Sí, creo que hubiese pasado algo similar. Bueno, yo recupado lo que esta pasada que hicimos hoy día fue por el senador Osandón, un poquito de su familia, un poquito de otras autoridades de la zona que está enmarcado en nuestro pequeño, pequeña sección que hoy día la hicimos un poquito más larga con autoridades de la zona sur de Santiago. Claro, sí, es importante saber qué pasa con nuestra autoridad, veamos ahí, hay que hacerle bien al seguimiento al caso Osandón para ver cómo va, yo creo que con esto ya Osandón queda un poquito desperfilado dentro de lo que es la derecha social con todas las consecuencias que eso tiene porque la derecha se armó y se armó bien, ¿cachai? O sea, se toman el gobierno completito, se ponen de acuerdo entre ellos, de alguna manera está el conglomerado en la derecha completa en este minuto más o menos juntos, agarraron a los discos los más importantes que son Osandón y Desborde, los tiran por la banda por decirlo así y queda, ¿cierto? Por el borde, los tiran por el borde. Y queda, y fíjate que esto es interesante, dentro de lo que se denomina derecha social, entre comillas, queda solamente el raspado de olla, el raspado de olla, ¿cómo se llama el raspado de olla? Moreira. Moreira. Y por otro lado, Lavín, que además Osandón y yo creo que con justa razón dice que él no es un representante de la derecha social, ¿cómo es un representante de la derecha social en Chicago? Igual hasta cierto punto tiene razón, un tipo que es sustentado de la universidad del desarrollo, ¿cachai? Un tipo que educó con esa universidad. Dentro de eso, no en la sección, pero se recomienda el documental de los Chicago Boys, que lo pueden encontrar ahí en las redes para que lo miren. Diego Pablo, después de esta conversa bien entretenida de Osandón y que seguramente como tú dices la vamos a seguir tocando en los programas venideros, vamos a seguir el tema para que no se nos quede ahí atrás, porque nosotros tenemos esta sección que tiene que ver con las autoridades de la zona. Tenemos nueva semana y tenemos nuevos caraduras. Nuevos caras de palo, que fantástico, por fin tenemos a alguien de izquierda metido acá. Oye, y del sector menos pensado, dentro del sector menos pensado. Oye, dale tú al primero, dispara. Ya, primer caro de palo de la semana, el señor Hugo Gutiérrez del Partido Comunista. ¿Qué pasó con Hugo Gutiérrez en negro esta semana? ¿Por qué lo estamos nominando los caraduras a este Partido Comunista que siempre ha sido más bien probo? No se le puede decir al Partido Comunista que haya tenido financiamiento ilegal de la política, no se le puede decir al Partido Comunista que esté en contubernio con la empresa privada. ¿Por qué Hugo Gutiérrez está dentro y nominado a nuestra benemérita sección de los caraduras de la semana? Los caraduras de la semana, me equivoqué al decir carepalo, pero los caraduras de la semana... No, es carepalo, es carepalo. ¿Es carepalo? ¿Qué es lo que es? ¿Es caradura o carepalo? Es carepalo, pero no importa, son sinónimos. Se entiende, se entiende. A nuestro amigo, Hugo Gutiérrez lo trataron de fiscalizar andando en su auto y sale diciendo que él es más autoridad que la autoridad que lo está fiscalizando y que los puede fiscalizar y ahí tienen una discusión que yo creo que no debería haberla hecho, no tenía caso, no lo tratan mal, por lo menos el video que se libera, el video ese completo que vemos, que es desde cuando él se baja, desde cuando le increpan adentro del auto, no está seccionado ni cortado y le dicen de buena manera, creo yo. Yo también pensé lo mismo. No hay una mala onda, no hay lo que se ve en ese video, tal vez hay otros que no lo hemos visto, pero lo que se ve en ese video es que le piden la fiscalización y después cuando le piden el nombre y el número para poder hacer la ruta que tienen que dejar los datos a quién fiscalizaron, yo supongo que eso se lo piden a los fiscalizadores, dime cuánto fiscalizaste y a quién fiscalizaste para creerte que hiciste la pega, él no quiere pasar los nombres ni los datos y creo que ahí comete un error, un error de tirar el cargo encima. De tirar el cargo encima, una prepotencia, weón. Yo estoy chato, estoy chato de esa weá, weón. O sea, los senadores y los diputados tienen que ser fiscalizados por carabineros o por quien sea la autoridad responsable, incluso por nosotros mismos como ciudadanos, por negro. No podemos estar en un país donde no le puede ser un diputado que cumpla la ley, pues, weón. No podemos. Y que más encima se enojen ni tiene el cargo encima, como ya hemos visto en otra circunstancia. Por ejemplo, Girardi, ¿te acordás? Girardi, cuando los pacos, creo que fue una multa o algo así como por exceso de velocidad, ¿cachai? O algo por el estilo. ¿Cabandero? Claro. Y, weón, pidió que dieran de baja un par de carabineros, ¿cachai? Entonces, no, weón, eso no puede ser, loco. Carabineros, uno puede no quererlos, pero, loco, o sea, tú eres un diputado, tú eres un servidor público, weón, no herí una autoridad, weón, no, weón, estamos en una democracia, tú eres un receptáculo de nuestro poder, weón, te lo damos a ti para que tú lo ejerzas, weón, vos no soy Dios, weón. Entonces, ¿por qué no lo tienen claro estos weones, loco? A mí, weón, me emputece, weón, me dio rabia, weón. Disculpe, audiencia, que me pongo a gritar acá, pero es que da rabia, weón, porque si a mí me fiscaliza un carabinero, le digo cualquier cosa, así como, no, sabe que no, weón, te fuiste en cana al tiro, weón, porque no le di nadie, weón, ¿cachai? En cambio, no, ¿sabes qué pasa? Que yo soy psicólogo, soy profesor de una importante universidad de este país, le puedo decir, no, weón, no, 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 impresentable, impresentable, no, y además, dicho sea de paso, esto viene de un diputado comunista, que se han jactado toda la vida, de ser bastante, no, de hecho, no es que se jacten a sí mismos, porque, o sea, digamos, se jactan con razón, de ser bastante probos, respecto al manejo del poder, ¿ya? Y, y por otro lado, es que pensar que, el comunista, tiene que andar con mucho cuidado, porque cualquier desliz, aparece en todos los medios, inmediatamente, negro, ¿cachai? O sea, yo vi, yo vi la unión en megavisión. Le hace un flaco favor, a la precandidatura de Jaue, por el tema de, comunismo en todos lados, prepotencia, mira lo que va a pasar, cuando esté Néstor en el poder, todo lo que conlleva eso, le hace un flaco favor, ¿sabéis por qué? Una de las cosas que más me molesta, de la discusión política en Chile, el tema de esta hueá del empate, ¿cachai? O sea, cuando sale un comunista, una persona izquierda, alegándoles por la dictadura, los buenos de derecha, los buenos de derecha, empiezan, ay, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué importa lo que pasa con Cuba de Venezuela? ¿Por qué chucha no contestan como corresponde? ¿Por qué tienen que salir con...? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto le da, de alguna manera, argumento a una persona de derecha, para decir, bueno, y ustedes los comunistas son igual que nosotros, pues, bueno, y el mensaje que le llega a la ciudadanía es perfectamente ese, y además con un video que está ahí claramente donde el bueno tira el cargo encima, ¿cachai? Y que va a sonar en todos lados. Bueno, tenemos el primer cara de palo esta semana, el segundo cara de palo, Yerco, ¿quién es? Ah, de nuevo yo, fantástico, me están dando el puente en esta sección. El segundo cara de la semana es nuestro benemérito, ministro del interior, don Víctor Pérez. Don Víctor Pérez, tremendo. Qué tremendo todo lo que ha pasado. Primero, el tema de la cantidad de gente que fue a la municipalidad de Curacautín, la pelea con los mapuches que habían tomado las zonas, esta cosa de que los Pacos no hicieran nada, a un día de estar en el poder, y esta semana, encontraron ahorcadas a una madre y su hija, en el sur. Caso particular que, en tiempo récord, la fiscalía salió a decir que era un suicidio, en tiempo récord. Pero, con todo lo que ha pasado, yo no sé. O sea, confiar en las investigaciones policiales negros es sencillamente pecar de ingenuo, ¿cachai? O sea, yo creo que a estas alturas del partido nadie le cree carabineros a sus investigaciones. La inteligencia de carabineros, de hecho, fue desarticulada. Y, bueno, ¿por qué Víctor Pérez está como candidato? Es que salió una entrevista durante la semana en el canal 24 horas, donde, no me acuerdo el nombre del periodista, ¿cómo se llama este que estuvo en Tolerancio? Matías del Río. Matías del Río, ¿no? Que se caracteriza por hacer entrevistas súper buena onda. ¿Y cachau qué periodista más buena onda es Matías del Río? Nunca inquisidor. Matías del Río siempre un tipo conciliador, güey. Siempre un tipo que es como amable con el entrevistado. Hace todo lo que un periodista no debería hacer. Ese güey es relacionador público, güey. Al mismo tiempo hay que pensar que no es solo él, porque yo a Matías del Río no le tengo ninguna mala en particular. De hecho, creo que hasta sería un tipo buena onda en una conversación de bar. Es la línea total del Calán, en el fondo, ¿no? ¿Y por qué, cara dura, te digo yo, Víctor Pérez? Porque Víctor Pérez se manda una frase respecto de que los grupos mapuches estarían fuertemente armados, ¿cachai? Un poco haciendo una equiparación con las FARC, ¿cachai? Con armamento militar y otras cosas más. Y diciendo además que el narco está metido con estos güeyones. Lo que en sí mismo decirlo no es un problema. El tema es que no tienen ni un puto nombre negro, no tienen ni un puto investigación que avale lo que este tipo está diciendo. Y más encima, si es que llegaran a haber investigaciones que avalen esto, eventualmente, si tú las miras de cerca, probablemente sean investigaciones mal hechas, con un montón de vicios, como estamos ya acostumbrados a que nuestros carabineros nos entreguen. La Big Data, ¿te acordás que entregaron un Big Data el año pasado de la revuelta social? El K-pop, weón, el K-pop, weón, ¿qué les pasa a estos locos? O sea, tratando de ver comunistas en todos lados. El vagabundo ilustrado, ese fuera, era uno de los que incitaba en Twitter, vagabundo ilustrado, era uno de los que la llevaba y la cantidad de ejército venezolano que había en Chile. Recuerda que fue eso con el K-pop. Sí. No, yo quiero decir que lo que a mí, lo que a mí me complica es esta idea de atribuir cosas como narcotráfico y una cosa bien de guerrilla me va a militarizar donde no tenés pruebas para decirlo, ¿cachai? Eso me parece irresponsable porque es una autoridad. O sea, yo encuentro que toda la gente tiene derecho a decir lo que quiera, weón, pero cuando dices autoridad tenés cierta responsabilidad respecto a lo que tú dices, tu responsabilidad es mayor. Entonces tú no podías estar diciendo este tipo de cuestiones, sobre todo en un tema tan complicado, negro, porque es un tema muy complicado, de ahí vamos a hablar un poco más de este tema, pero es complicado, no es un tema simple. Quiero hacer un alcance con eso, cuando eres autoridad y no puedes decir falsedades o cosas que no están comprobadas, esta semana a Trump en Norteamérica le borraron de Facebook y de Twitter dos intenciones de noticias falsas donde él decía que los niños no se contagiaban o se contagiaban poco con el tema del coronavirus y que no importaba mucho, la verdad, que no pasa nada. Entonces, por políticas de Twitter y de Facebook donde no avalan las noticias falsas, le bajaron las publicaciones a Trump. Ya. Bueno, es que Trump estaba acostumbrado, Trump gobierna por Twitter, o sea, yo creo que Trump se maneja muy bien desde el punto de vista de las leyes, o sea, desde el punto de vista del manejo de redes sociales. De hecho, llegó a su candidatura desde ahí, no nos olvidemos, cara de paro de la semana, Pérez Gutiérrez, solo voy a hacer una mención con el cierre de esa entrevista que hizo Matías del Río donde auspiciaba a la CMPC, la Central Manufacturera de Papeles y Cartones, principal impulsora de muchas actividades en Puente Alto, Fundación Domingo Matemesía, papelera, población papelera, población papelera 1, 2 y 3, y así sucesivamente, pero además de eso, principal impulsora de los monocultivos en la zona de Temuco y alrededores. Oye, eso es heavy porque la entrevista fue tan salamera, negro, tan salamera en el sentido de que no se le contra pregunta, ¿no? Víctor Pérez puede hablar lo que quiera con este sujeto y después de que, ah, porque esto es importante decirlo, CMPC tiene intereses en la Araucanía, importantes, como tú decís, ¿cachai? Y por lo tanto, que la CMPC financie una entrevista, o sea, auspicia, digo, una entrevista donde se va a tratar de hablar de este tema, inmediatamente tú decís, chuta, ¿qué diablos pasa acá? ¿Aquí hay algo raro? ¿Por qué es tan buena onda? ¿Y justo esa? Qué raro. ¿No financia más? No, disculpa, no auspicia más entrevistas, no auspicia más cosas. No, o sea, apareció justo en esta y hace una mención especial, entonces bien particular también eso. Ya bueno, para cerrar nuestro cara de paro de la semana falta uno, ¿no? Sí, lo digo yo también. Si tú quieres, te lo da el culo. Ya bien, puta que la raja tener el poder hoy esta semana de los carepalos de la semana. Bueno, el tercer candidato, los papitos corazón, pues weón. O sea, ¿cómo no nombrarlo? No lo nombramos la semana pasada, deberíamos lo nombrado, pero bueno, esta semana, qué bueno porque esta semana tenemos más Twitter, más cosas que han ocurrido respecto a este tema. Ay, qué tremendo. Tremendo. Me parece, me parece, el país donde vivo me da a veces un poco vergüenza la verdad. Sí, es verdad. pero cuatro, el 83% de los demandados, que no son todos los que deben. Los casos judicializados. Deben plata. Oye, no pagan. Respecto a ese dato hay que decir que en este, a propósito de la cuenta pública de Piñera, hay una página que se dedica a mirar hechos versus lo que el presidente dijo. Y ese dato del 83% no tiene fuente. Según estos sujetos que hicieron, llamaron a fiscalía y todo, fiscalía dice, pero no hay ningún informe oficial que dé cuenta de ese 83%, hay que decirlo también. Yo vi fast check pero no me fijé en el dato. Bueno, lo voy a verificar, pero en todos lados, según, no solamente el gobierno, según también defensores de la niñez, cuatro de cada cinco no pagan. No pagan. Entonces, igual es un numerazo. Es un numerazo. Y la cantidad también de mamás en este caso, principalmente madres, porque es un porcentaje muy mínimo que es al revés. Es muy, muy, muy bajito. En general, las mamás se quedan con los niños luego en una separación. Y la cantidad de mujeres que han hecho el trámite también es bien potente. Ahora, ¿por qué están nominados? Pues la cantidad de locos escribiéndole a las mujeres. Primero, amenazas, amenazas duras, fuertes. Había muchos autos dando vueltas donde amenazaban con romper las casas, amenazas a los niños con el tema si no les pasaban la plata o que no los demandaran y en su efecto también mucho diciendo que se iban a morir, diciendo que ahora sí que iban a hacer un emprendimiento, que de verdad que los exculparan. habían algunos habían algunos que me llamaban la atención donde decían pero si yo llevé al niño el año pasado a Fantasilandia. Claro. Había otro que decía pero yo el año pasado llevé al McDonald's ayerquito. Entonces, oye, para, para, por favor, para. ¿Cómo? ¿De dónde? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Vergüenza, si da cuenta de un país en un estado moral paupérrimo esta weá, yo creo que claramente son unos buenísimos candidatos para nuestro carepalo de la semana. Bueno, cerramos hoy día con el premio AFP, el premio AFP a los carepalo de la semana. ¡Pundecita AFP! Obviamente, Los Papitos Corazón se lo damos hoy día. ¡Bravo! Los Papitos Corazón, weón, se gana nuestro premio AFP de la semana, weón, la raja, muy bien ganado, puta que han hecho esfuerzos para ganárselo 80% según las fuentes que, bueno, como te digo, en esta cuestión dicen que la fuente no es tan clara, pero independientemente de eso, o sea, ya los tweets lo dicen todo, ¿cachai? O sea, no, pucha, por favor, weón, pónganse con la plata. Esa información la voy a corroborar para la próxima semana, voy a tener el dato exacto. Sí, corroborar, yo la vi la semana pasada con estos que ven el tema de eso. Yerco Pablo, estamos ya más pasadito de la mitad de nuestro programa, más pasadito de la mitad, imagínate lo que es esto cuando se nos va así la conversa. Recuerda, puedes encontrar este podcast en YouTube donde lo puedes mirar y también lo puedes encontrar en Spotify y en todas las plataformas donde tú escuches podcast. Entonces, pones ahí la revuelta, la opinión de los C3 y nos vas a encontrar a nosotros hablando de la vida, hablando de política, hablando de todo lo que viene. Dentro de eso, Yerco Pablo, una de las cosas fundamentales que pasó esta semana y que explotó el día sábado pero tiene larga data, de hecho debe ser uno de los conflictos más grandes que tenemos en la historia de la nación, es el conflicto mapuche. Vamos a hacer una pequeña mirada a este pequeño proceso y entiendo que tú has estado mirando bastantes datos sobre eso. Sí, he estado investigando un poco eso del tema porque yo creo que siempre se dice del tema mapuche negro que esto es un tema más complejo que solamente policial, ¿cachai? Y creo que muchas veces para nosotros nos queda muy claro bueno y cuál es la complejidad de este tema si en realidad hay unos mapuches que se toman las municipalidades ¿por qué no van y los sacan? Uno puede decir, ¿cachai? Y resulta que el tema es bastante más complejo que una mirada digamos hoy día, ¿cachai? Al tiempo de hoy sin mirar un poquito hacia atrás lo que de alguna manera gatilla este conflicto. Entonces dentro de las cosas que he estado mirando negro tú sabes que los mapuches bueno, todos sabemos yo creo por lo que nos contaron en el colegio que en general era una población independiente durante toda la época de la colonia o sea Chile llegaba hasta el Bío Bío y la frontera sur del Bío Bío era un lugar que era básicamente mapuche los mapuches nunca perdieron la guerra contra los españoles por decirlo así y en realidad se mantuvieron bien al margen de lo que era los chilenos digamos durante esa época el tema surge en negro y una de las cosas más interesantes porque no sé si te diste cuenta esos gritos el que no salte es mapuche y toda esa cosa un poco racista y mala onda que existe contra los mapuches este racismo que tenemos además ojo que es un racismo que no es solo contra el mapuche que se define mapuche es también racismo contra las personas que no somos rubesitas de ojos azules que uno lo ve incluso en su propia familia negro porque esto está instaurado está instalado en nuestra cultura y también con los extranjeros que no son rubios claro por supuesto no es lo mismo tener colonos alemanes que tener colonos colombianos y si tú vienes de Perú eres un inmigrante pero si vienes de España eres turista turista claro puedes ser un inmigrante o eres un colono si es que vienes de un lado europeo un poquito más si me encuentro con un peruano acá es un inmigrante pero si me encuentro con un español hoy andas turisteando lo digo desde la percepción personal y general que es lo que nos pasa como sociedad porque es lo que no tenemos instaurado ahí hay que pegarse un receteo de chispa a poder pensar de otra manera si pero además hay que entenderlo yo creo que es un fenómeno y que como todo fenómeno hay que entenderlo obvio que entender no es justificar en ningún caso yo creo que eso es súper importante uno puede comprender un fenómeno sin estar de acuerdo con él digamos creo que tiene que estar claro ahora recuerda los mapuches toman una opción de apoyar al movimiento más bien realista en virtud de los tratados que tenían conceptados los mapuches con el rey de España ellos toman la postura de apoyar a la fuerza de la reconquista en el fondo contra el gobierno chileno o el gobierno de los criollos por decirlo así por lo tanto desde ese minuto ya venimos en malpaso con los mapuches porque ya se habían tirado en contra lo que era la naciente recién nación chilena posteriormente a esto inmediatamente lo que había hacia el sur del diobio no fue un tema en particular se hizo un tema de las mercedes de tierra en la época donde se les dio una cantidad importante de territorio a los mapuches que eran instaurados como propiedad colectiva y al mismo tiempo se les dio al mapuche un estatus que no era precisamente de ciudadano chileno sino que eran mapuches que no es lo mismo que ser ciudadano ahí vamos a meternos desde el punto de vista jurídico que es un poquito distinto que es lo que pasa que bueno todos sabemos le usurparon tierra la ocupaban nomás de una cosa bien complicada desde el punto de vista jurídico porque en el fondo eran tierras que eran más bien colectivas las mercedes de tierra eran colectivas para que lo entiendan nosotros en nuestra como visión por decirlo así somos dueños la mirada occidental somos dueños del pedazo de tierra pero para el mapuche no tiene sentido ser dueño de la tierra son tierras colectivas no es que estén a cargo de una persona ellos se deben reír mucho cuando uno dice no pues que yo tengo el título de propiedad de esta tierra pero como si la tierra no es de nadie como se te ocurre decir algo así entonces pucha que es lo que ocurre que durante mucho tiempo este tema de las mercedes de tierra se mantuvo así hasta el gobierno de Pinochet fíjate que Pinochet en el año 78 hace una cosa que fue bien digamos polémica para el mismo pueblo mapuche que fue básicamente darle el estatus de quitarle su estatus de indios no me acuerdo si era indios o era indígenas no me acuerdo como les decían pero su estatus de mapuche transformarlos en chilenos normales y darles tierras pero con títulos de propiedad lo que ya en sí mismo es súper complicado por una nación en la cual la propiedad de la tierra no existe hay que entenderlo desde esa perspectiva y por lo tanto esas tierras se pueden vender se pueden arrendar habían ciertas normas restrictivas respecto de la propiedad de la tierra pero se podían arrendar a 99 años por ejemplo habían ese tipo de cuestiones y fíjate que ahí mismo existió como una especie de división en el mundo mapuche entre gente que estaba de acuerdo con esta idea y gente que no estaba de acuerdo con esta idea y tú me contabas también de una larga cantidad de gente que no estaba ni ahí con este problema o sea que en realidad le importaba una raca esta cuestión que no sabían que no le importaba no le importaba estaban viviendo tranquilos en su tierra ahora lo importante de esto de no ser dueño de la tierra negro es que al mismo tiempo pasa que para nosotros la naturaleza es algo de lo que tenemos que usufructuar ¿cachai? tenemos que hacerla producir, ganar plata generar economía a propósito de nuestras tierras pero que es lo que pasa con la conmovisión mapuche que para ellos eso no es importante entonces tú le puedes decir a un mapuche oye pero mira si aquí hacemos palestación de pino nos forramos cabrón este es el tremendo negocio y el mapuche te va a decir pero como para qué no me importa para qué para qué si ya tengo lo que necesito dentro de eso hace un par de años estuve en Coinguillío en el parque nacional Coinguillío que es uno de los parques más lindos que conozco en el sur de Chile estuve en la Araucania milenaria una Araucania que dicen que tiene más de 1800 años fuera de serie el lugar y me tocó entrevistar dentro de estas conversas a un lonco mapuche en una conversión bien íntima sobre la cosmovisión mapuche con un fogón con una cantidad de personas yo le guié la entrevista y de verdad me emocionó y me emocionó por conceptos que yo no lograba entender que no son míos que no logro entender y que no logro visualizar tampoco como esta cosa de ser uno con la tierra y que él te lo explique tan calmadamente tan cancinamente pero además de eso con los ojos llenos de amor llenos de amor y de cariño y tú lo sientes lo ves y sabes que es hijo de la tierra o sea no hay otro concepto sabes que él es uno dentro de eso me pasó andar allá con varios amigos otro Carlos Iñayipil que lo menciono que es un gran amigo de la zona y el Carlos me llamaba mucho la atención cada vez que entrábamos al bosque cada vez que entrábamos a los bosques les pedía permiso o sea te cachai la diferencia cultural entre un chileno que va y se mete nomás le pedía permiso al bosque porque el bosque está vivo cachai y se y también bueno dentro de otras conversiones que teníamos con él me decía que a la única cosa que le tenía miedo en el sur en cierto modo es al puma entonces cada vez que entra al bosque le dice que no se le aparezca al puma se lo pide y nos tocó en algún minuto estar recorriendo y que nos aparecieron algunos animalitos algunos animalitos particulares unos escarabajos de colores unos pájaros que nos acompañaron y él decía que eran los espíritus del bosque que nos veían de buena forma y de buena manera que estuviésemos ahí porque habíamos pedido permiso y ellos nos acompañaban no ahora la entrevista con este mapuche que no es Carlos es otro lonco perdón es un lonco Carlos no es lonco me emocionó pero además de eso también me aterrizó un poquito de lo que yo no logro ver de lo que yo no logro y no logro comprender y costaría mucho mucho llegar a entender la cosmovisión o sea de hecho no es algo que se puede entender porque nosotros estamos seteados de otra manera y por eso que el conflicto mapuche no es solamente mapuche tomándose municipalidad es una cuestión mucho más profunda y mucho más arraigada que es una lucha entre comillas cultural entre una cultura dominante la occidental la nuestra digamos y la cultura de los mapuches a propósito de esto que te contaba del decreto ley de Pinochet del 2568 es el decreto ley lo pueden buscar por ahí si quieren leerlo se genera una oposición tremenda de parte esto me llamó mucho la atención de los mapuches que eran más ilustrados de mapuches que habían ido a la universidad de mapuches que eran de izquierda y que de alguna manera se enfrentan al dictador en esta iniciativa obviamente como toda la oposición de la época fue barrida por la dictadura o sea una cantidad de mapuches muertos desde el régimen militar gigante pero esto decante finalmente en que el 89 ya posterior al plebiscito cuando Pinochet todavía era presidente presidente disculpen todavía era dictador en el país ¿cachai? la colectividad de loncos de la novena región ¿cierto? la junta de loncos declara a Pinochet como súper loncos el supra lonco el lonco más lonco de todos los loncos dando la junta general de loncos ellos son de loncos y caciques ¿cachai? ellos le dan la autoridad a Pinochet sobre sobre el digamos el pueblo por decirlo así lo reconocen como un líder ¿cachai? a Pinochet oye no lo había pensado esto pero no sé si habrá sido forzado o no esa esa investigura ¿cachai? no sé qué tal qué tal los poderes actuaron abajo pero no me olvido que en el año 82 a Pinochet creo que el 82 si mal no lo digo lo hacen presidente honorífico del club social y deportivo Colo Colo ah también intervenido intervenido por la intervenido por la junta como el opio del pueblo intervenido por la por la derecha con un con un presidente que habían puesto ellos pero lo transforman en presidente honorario que con los años se salió pero pero Pinochet siempre fue The Wonder nunca fue Colo Colo solo para darlo como nexo que lo pusieron ahí porque Colo Colo era el club más popular del país claro o sea era y probablemente la doña Lucía fue también presidenta benemérita de muchos clubes de abuelas o sea yo creo que eran cosas que pasaban en la época también recuerden que el sí ganó o sea el sí perdió con un 43% de los votos o sea había una cantidad de gente importante que apoyaba la dictadura todavía en el año 88 oye la señora Lucía era dueña de algunas plazas era dueña de la mitad de Chile esa hueona puta que robó puta que robaron estos hueones pero dueño de una plaza pública si hueón que manera de robar estos hueones es que la dictadura se cansó de robar negro se cansó de robar ¿cachai? entonces bueno posteriormente se entiende también que los intereses económicos durante el boom económico y la incursión de los Chicago hoy en Chile con esta misma idea que te contaba en Ante Negro de esta idea de hacer producir a la tierra y a generar industria forestal potente genera todo este problema que hasta el día de hoy nos persigue ¿cachai? o sea que es básicamente un conflicto cultural no es un conflicto policial tampoco negro es un conflicto político es un conflicto cultural ¿cachai? es mucho más grande es mucho más grande de cualquier cosa que uno está acostumbrado a ver no es una pugna política entre una derecha y una izquierda no es una pugna policial entre comuneros mapuches que se toman cosas y matan gente a neonazis que van a sacarlos no no es una cosa mucho más profunda mucho más difícil ¿cachai? y frente a esto me voy a ir de tesis negro yo no soy tan experto en el conflicto mapuche pero ahora que he estado mirando yo creo y me atrevería a decir que hay como cuatro posturas en Chile respecto de esta de esta conflictiva negro la primera de derecha extrema que es la idea de puta pasarlos por las armas nomás pues matarlos ¿cachai? o por lo menos digamos aplacar digamos y hacer eliminémonos y callémonos claro eliminémonos callémonos tal como una parte importante la derecha está acostumbrada a ser por lo demás no hay que olvidarse que la dictadura militar es básicamente ese tipo de derecha el que estaba digamos en el poder que hasta el día de hoy tiene puesto de poder no hay que pensar que Víctor Pérez está como ministro de interior o sea esta derecha ultra que quiere de alguna manera agarrar a estos tipos matarlos fusilarlos está ahí todavía o sea hacer la postura por decirlo así de extrema derecha hay una postura de derecha también que es un poquito menos fuerte que esa o sea no quieren matarlos pero si quieren seguir la línea de Pinochet es decir oye en Chile no tenemos por qué tener ciudadanos distintos en función de su raza o su cultura por lo tanto estos tipos son chilenos nomás dejémoslo así tal como están no es necesario hacer un estado que les dé un estatus especial a estos sujetos porque son chilenos igual que todos y lo que implica básicamente una postura de supremacía cultural ¿cachai? ya no es una postura absorción ya no es una postura de ir matarlo a todos sino que es una postura de oye que se defiendan con sus propias uñas como todos los chilenos lo hacemos ¿cachai? esas son como las dos posturas dentro de la derecha una derecha dura y una derecha un poquito más blanda ¿cachai? y dentro de la izquierda la otra postura que me parece interesante esta de acá es la idea un poquito como hacen los gringos los estadounidenses esa cuestión de darles territorio a ser reductos indígenas donde ellos básicamente tengan cierto nivel de autonomía pero dejarlos en un sector ultra como por decirlo así bien acotado cercado ¿cachai? donde ellos tienen su lugar para estar y la otra es la idea del estado plurinacional que esto del estado plurinacional negro es bien cuático porque en el fondo es decir hoy en Chile hay más de una nación y cuando uno dice que hay más de una nación está hablando de que hay más de un poder tendrían parlamento tendrían poder judicial tribunales tendrían otra es otra la mirada ¿cachai? yo diría a lo mejor me estoy saltando en algunas pero desde mi mirada muy como ignorante respecto al tema me da la impresión que están estas cuatro posturas y obviamente son concatenadas con ideas políticas o sea tenemos las dos primeras posturas de derecha una más ultra que la otra y las dos otras que son más bien de la izquierda una izquierda más bien entre comillas progresista y la otra una izquierda mucho más comprometida con la nación de los pueblos indígenas con la... oye y a ti ¿cuál es la de las dos las que más te... es difícil es difícil o sea claramente ni con la primera con la primera no estoy de acuerdo de ninguna manera la segunda me parece violenta simbólicamente de todas formas yo creo que de todas maneras las culturas no dominantes tienden a ser absorbidas por las culturas fíjate que los nietos los hijos de estos mapuches que por ejemplo tú fuiste con Guigui tú fuiste con mapuches de allá yo trabajé con mapuches urbanos yo trabajé en La Pintana ¿cachai? con mapuches de acá y son occidentales negros ¿cachai? entonces tú te das cuenta cómo van perdiendo gente también porque los hijos se van moviendo hacia la cultura que les da más desde el punto de vista económico también ¿cachai? hay una canción de un rapero de Luanko que es un rapero mapuche que canta en Mapuzunkun y él en una de sus frases dice yo nací él es urbano y dice yo nací nací sordo y mudo de mi mapuzunkun nunca se lo enseñaron porque no lo entendía no lo entendía y no lo hablábamos con los años lo aprendió él el tema de la plurinacionalidad por ejemplo para mí desde mi visión occidental es como cuático tener distintas naciones dentro del mismo país ¿cachai? me suena incómodo me suena engorroso me suena difícil y la idea del reducto me parece ¿cachai? también complicada entonces yo a mí yo soy nación mapuche nación mapuche yo creo que ellos deberían deberían dictar sus propias normas tal vez dentro de una gran de un gran globo pero deberían estar con sus normas con sus locos porque tienen su forma de ver el mundo también donde no calzamos nosotros ahora lo que creo que podría pasar como Bolivia donde conviven los pueblos originarios y hoy día tienen seis lenguas oficiales por ejemplo claro la diferencia con Bolivia negro es que en Bolivia la cantidad de personas que se identifican con etnias originarias es mucha más que en Chile ¿cachai? bueno en Chile y a mí me pasa negro también que disculpa según los últimos censos un millón siete aproximados se identifican con etnias originales y en Temuco el 25% según la última sí a mí me pasa negro también que esta idea de tener ciudadanos con derechos y deberes diferentes a mí me hace mucho ruido siempre me ha hecho ruido de hecho una de las razones porque este racismo que hay con los mapuches leí un artículo la otra vez que me parece muy atingente porque yo vi racismo contra los mapuches en La Pintana por ejemplo ¿cachai? y una de las cosas que más les duele a las personas que conviven con los mapuches es que los mapuches dado que en los 90 surge la CONAD y un montón de programas que les dan ciertas regalías a los mapuches que el resto de la población de La Pintana tu vecino con las mismas condiciones socioeconómicas pobres también no las tenían sencillamente por el hecho de no tener apellido mapuche entonces eso genera rabia porque genera desequilibrios normativos ¿cachai? entonces y dan parte del racismo de las clases más bajas respecto de los mapuches porque es importante que racialmente las clases más bajas somos todos más mapuches digamos por decirlo así desde el punto de vista racial ¿cachai? pero esto desequilibrio normativo porque en el fondo yo te pregunto negro ¿existe alguna diferencia real entre un mapuche pobre y un chileno pobre en La Pintana que justifique darle más a uno que a otro por ejemplo es una pregunta abierta entonces o por ejemplo el tema de las tierras ¿por qué si a ti te estafaron cuando vendiste tu tierra todo el estado chileno tiene que ir y salvarte el cuello cuando si a mí me estafan puta cagué ¿cachai? entonces el tema por eso te digo el tema no es simple no es como decir es cultural es cultural y a eso a eso nos referimos cuando decimos que el conflicto no es solo policial y si tú lo ves solamente desde la perspectiva policial este conflicto no es no es entendible pero tampoco es solucionable porque el tema no va por ahí entonces mira espera un poquito para terminar yo me voy por la línea 3 o 4 puede ser reducto lo plurinacional más 3 que 4 creo que el reducto para mí es como más más puta no sé pero es difícil debemos recordar que tú en otro capítulo fuiste piñerista en otro capítulo fuiste del rechazo y ahora estáis ahí incluso estáis ahí dudando me estoy izquierdizando me estoy izquierdizando no no lo que pasa es que el tema de la de matarlos a todos me parece impresentable el tema de tomarlos como chilenos creo que se se mete en el bolsillo todo este tema que hemos estado hablando que es lo que hace porque creo que el tema 1 y el tema 2 no solucionan el problema eso es lo que quiero decir ¿cachai? más allá más allá de que de que lo que sí pienso yo es que eventualmente la cultura mapuche va a tender a desaparecer eso sí pienso yo ¿cachai? mirando un poco la historia mirando un poco la historia de todas las culturas dominantes y cómo se relacionan con las culturas con las culturas como más por ejemplo en Estados Unidos los indígenas norteamericanos lo que hacen es vender souvenirs ¿cachai? y están ahora pero yo creo que yo creo que tiene una nueva época con eso yo sí creo que puede no desaparecer con los años creo que durante el último rato ha tomado mucha fuerza en el país el tema de la desde la revuelta imagínate la cantidad de banderas mapuche la cantidad de mirada y el aprendizaje también que tenías al respecto o sea una cosa es tener la bandera y otra cosa es entender por qué la bandera y creo que eso se está educando hay muchos talleres hay muchos lugares donde se está enseñando la cultura y creo que para adelante va a venir se va a comienzo a hacer además hay otro tema de negro porque además creo que uno de los principales motores de la revuelta fue el tema de la injusticia y cuando tú te das cuenta que has matado mapuches de manera impune que le han hecho montajes negros montajes o sea una policía que falsifica pruebas pero ya ok lo hacen pero ni un solo hueón en la cárcel por esa hueá ¿cachai? entonces obviamente uno como ciudadano chileno empatiza y por supuesto que si todos somos mapuches sacáis la bandera ¿cachai? pero el tema es muy complicado lo que sí creo yo que la solución 1 y 2 de las posturas que hay en Chile no van a solucionar el problema no van a solucionar el problema y al cual hablo nos quedan varios temas en el tintero pero ya estamos pasados de tiempo se nos queda el tema y vamos a conversar un poquito sobre la BIM versus Jaube teníamos pensado hablar un poquito del caso Ámbar teníamos pensado el tema de la pena de muerte que se puso de moda esta semana pero ya estamos pasados de la hora en esta conversa imagínate entonces lo que vamos a hacer ahora es nuestra sección final que es la recomendación de algunas cosas de parte de nosotros yo tengo solo una serie ahí recomendada y voy a mirar si tengo algún librito ¿tú tienes algo para recomendar en esta pasada? hay un youtuber otro youtuber estamos en youtuber se llama filosofía clase B un argentino filosofía clase B se llama Oscar no se llama Oscar se llama Oscar siempre parte su hola yo soy Oscar y el tipo habla sobre filosofía el tipo lo que me gusta de él es que no tiene ningún título académico negro es un hueón total y absolutamente formado en la biblioteca de su casa y comprando libros por acá por allá el hueón sabe un kilo de filosofía pero no tiene esta cosa de la academia metida encima que puede ser lo de la academia es una ventaja pero también es una cosa que de alguna manera te filtra la mirada te pone un poco así ¿cachai? filosofía clase B loco se los recomiendo si quieren aprender sobre temas diversos el último que sacó fue sobre diógenes de Sinaloa que es muy entretenido tiene cosas sobre Marco Aurelio que es uno de los emperadores romanos más interesantes tiene también elementos sobre feminismo que pueden consultar tiene un montón de y a mí me gusta mucho porque además es una de las personas que están en contra de esta cultura de la cancelación lo cual yo también me identifico de estar en contra que es esta idea de que te bajan videos o te censuran por ejemplo hace poco censuraron no sé por lo que el viento se llevó porque era racista por ejemplo ¿cachai? todas unas políticas que son bien fascistoides pero que vienen desde una izquierda que es una izquierda que está muy 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 en la línea de censurar contenido de censurar arte de censurar cosas entonces me gusta filosofía clase B se los recomiendo totalmente gran youtuber oye Jerko Pablo bueno no estoy seguro si hicimos esta recomendación porque la semana pasada hablamos hace como dos o tres programas hablamos de Sherlock cuando hablamos de Sherlock recomendamos la serie yo recomendé la serie Granada no la serie no la serie entonces yo voy a seguir la misma línea y hoy día voy a recomendar la serie inglesa que se llama Sherlock que comienza en 2010 tiene cuatro temporadas tres capítulos por temporada de una hora y media es casi una película cada capítulo pero se lo recomiendo absolutamente soy mega fans creo que ese personaje es Sherlock es el que yo me imagino y está es contemporáneo está puesto en este en este mundo hace 200 años y se lo recomiendo pero fuera de serie Sherlock la serie inglesa de de mil de dos mil de dos mil diez del dos mil doscientos me confundí en la fecha del dos mil diez oye esa serie es muy buena a mí me encanta lo que sí tiene de repente en ello es que habla muy rápido Sherlock entonces cuesta seguir un poco de repente los razonamientos pero es la raja yo la vi cuando salió ahí estuvimos medio locos mirándola no la he vuelto a ver creo que lo voy a hacer bueno te cuento que comencé a ver El Padrino de nuevo me vi la uno hace poco y estaba viendo algunas trilogías estuve viendo Viaje o sea Volver al Futuro estuve viendo Indiana Jones estaba mirando algunas de esas cosas y para cerrar este capítulo de hoy voy a recomendar un libro que es sobre un libro sobre Marcelo Bielsa que se llama La Vida por el Fútbol es un libro que estoy leyendo por segunda vez que me parece increíble porque te cuenta la historia de Marcelo Bielsa y su historia y estructura moral que es fuera de serie un tipazo digno de mirar y de imitar fantástico negro pucha buenas recomendaciones te mandaste Jerko Pablo estamos pasadito de la hora estamos cerrando un placer siempre conversar contigo siempre se pasa así volando cuando lo hacemos acá cuando lo hacemos como caminando cuando nos llamamos tremenda la conversa de hoy en esta nueva revuelta que la pueden encontrar en Spotify la pueden encontrar en YouTube sigan comenten compartan y nada muchas gracias por todo amigo Jerko por la conversa gracias a ti gracias a los que nos escuchan en este podcast y bueno nada que decir adiós cuídense mucho besitos besitos chao 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 hasta luego Jerko Pablo nos vemos chao